En 31 horas, médicos especializados en donación y trasplante de órganos realizaron la extracción de un corazón, un hígado, dos riñones y dos córneas donados por un joven de 16 años que sufrió muerte cerebral. La donación surgió del Hospital Civil Dr. Miguel Silva de Morelia para salvar cuatro vidas y mejorar las condiciones de dos personas más. Lo comentaron entre ellos, fue una decisión rápida se podría decir. En el hospital Dr. Miguel Silva inició la primera de las dos cirugías para transplantar los riñones que culminó a las 3 de la mañana del 28 de julio. El primer riñón lo recibió un joven de 24 años de edad originario del interior del estado y el segundo una mujer de 30 años de Morelia. Para este viernes, habrá dos pacientes que podrán tener una mejoría en su vista con el trasplante de córneas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Luego de que la Auditoría Superior de Michoacán ratificó la inhabilitación del presidente municipal de Tarímbaro, Baltasar Gaona, por supuestas irregularidades en administración de los recursos públicos, el diputado panista Morelos Borja aseguró que es necesario hacer una mejor revisión de las cuentas. Yo creo que no pudo desvanecer algunas observaciones que tenía de su administración y finalmente se confirma la inhabilitación como sanción. Mencionó que una vez que entrase el Pleno del Congreso, los integrantes tendrán la labor de ejecutar la inhabilitación. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. La Auditoría Superior de Michoacán envió la lista que solicitó el Instituto Electoral de Michoacán en la que figuran al menos 40 funcionarios que están involucrados en irregularidades administrativas. En la lista aparece el alcalde de Tarímbaro, Baltasar Gaona. Alfredo Anaya explicó que es un proceso que viene desde hace dos años contra funcionarios que incurrieron en irregularidades. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, salió en defensa de las aspiraciones políticas de Luisa María Calderón y Nojosa, precandidata a la gobernatura de Michoacán, a quien sus adversarios políticos acusan de haber faltado al pacto de no postularse a algún cargo político durante el mandato de su hermano, Felipe Calderón. El líder panista dejó en claro que el PAN no declinará a favor de ningún otro partido. Madero vino a Morelia a tres días de que Acción Nacional elija candidato a la gobernatura de Michoacán. Con información de Ramsez II, informa Cuasar TV. Me siento tranquilo y limpio y puedo pasear tranquilo por las calles de Morelia, respondió Genovevo Figueroa, precandidato del PRD a la alcaldía de Morelia, a las acusaciones de ser un represor por parte del PRDista Cristóbal Aria Solís. Todos los michoacanos, todos los morelianos saben que siempre he vivido aquí, que siempre he caminado por las calles de Morelia, que sigo asistiendo a mi universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde está la conciencia de esta sociedad. Y todo esto lo hago de frente, porque me siento tranquilo y limpio. Las declaraciones de Genovevo Figueroa fueron hechas en el marco del apoyo a su precandidatura por parte de la dirigencia de la Corriente de Democracia Social. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Respalda la dirigencia nacional y estatal de Democracia Social a Genovevo Figueroa Zamudio en la búsqueda de la alcaldía de Morelia. Para que en la forma, en los próximos días, pase de ser precandidato a candidato del PRD y de la alianza que se construya, reconocemos en el doctor Genovevo Figueroa un personaje, una figura política, pública del estado de Michoacán, que ha ejercido diversos cargos públicos. Los dirigentes estatal y nacional de Democracia Social también defendieron la inocencia de Genovevo de las acusaciones que ha hecho en su contra el ex senador Cristóbal Arias. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La Secretaría de Salud en Michoacán instaló puestos de vacunación en tres hospitales y en el aeropuerto de Morelia para actualizar su esquema de vacunación de la vacuna triple viral al año y refuerzo a los seis años, así como la vacuna SR a todos los menores de 39 años que no hayan tenido sarampión y que no hayan recibido alguna dosis previa. Estos módulos se encuentran ubicados en el Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos, el Hospital Civil Dr. Miguel Silva y el Hospital de la Mujer, todos en Morelia, así como en el aeropuerto de la capital del estado, en este último lugar se atiende a la población en un horario de 10 a 14 horas, lo anterior con el propósito de mantener protegida a la población con la aplicación de la vacuna triple viral, con información de redacción Informa, Cuasar TV. El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley de Estancias Infantiles del Estado de Michoacán, que regula esos centros en todo el territorio estatal. Para regular las estancias, para que sus instalaciones sean las adecuadas, podamos atender niños desde 45 días de nacidos hasta 6 años de edad y que además el personal que trabaja en ellas tenga el perfil para estar en ellas. Esta ley es la primera establecida en todo el país, luego del accidente ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Luego de los desastres que han suscitado alrededor de varios municipios de Michoacán, la titular de la Secretaría de Política Social Minerva Bautista Gómez informó que se están enviando apoyos a cada una de las zonas afectadas. Se pretende que este 29 de julio se esté entregando los últimos apoyos en los municipios de Venustiano Carranza y Acuizio de Canje. A Patsingán, que ayer también nos reportaban que una tromba muy grande afectó las casas. O campo, en donde estamos participando de manera conjunta con otras dependencias y ya se enviaron colchonetas y despensas. Por ahora dijo que están abastecidos con suficientes artículos. Con información de Ramsés II, Informa, Cuasar TV. Fue presentado el diputado Jaime Rodríguez como nuevo coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, en lugar de Wilfrido Lázaro Medina luego de que éste pidió licencia. En rueda de prensa, los diputados priistas Wilfrido Lázaro Medina, Juan Carlos Campos Ponce y David Huirache Bejar se despidieron de su labor en el Palacio Legislativo. Cada uno de los diputados recalcó su labor en las comisiones que permanecieron durante los últimos tres años. Además, anunciaron que contendrá por el proceso interno de su partido. Wilfrido Lázaro Medina buscará la candidatura como presidente municipal en Morelia. David Huirache buscará la candidatura por Jacona. Y Juan Carlos Campos Ponce hará lo propio en el municipio de Zitácuaro. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. La Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso del Estado estableció un foro donde se dio a conocer la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado conforme al proceso de armonización jurídica nacional. La integrante y diputada Miriam Tinoco Soto recalcó alarmantes cifras de violencia en contra de la mujer. A nivel nacional, el 40% de las mujeres de más de 15 años ha sufrido al menos incidentes de violencia, mientras que en Michoacán un 35.5%. La violencia emocional prevalece en un 26.40%, económica en un 21.40%, física 10.60% y sexual 6.60%. Dicha iniciativa entrará al Pleno Legislativo en la próxima sesión. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV. Se hizo entrega de recursos de corresponsabilidad social y financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, que en este 2011 recibió un presupuesto de 6 millones de pesos para sus programas. Sin este programa, muchos de los proyectos que han permitido atender a menores con discapacidad, como lo hemos hecho nosotras. La convocatoria de este 2011 recibió 151 proyectos de ayuda de igual número de empresas. Entre los municipios beneficiados se encuentran Charo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Pátzcuaro y Morelia. Con información de Ramses II, Informa, Cuasar TV. El estado de Michoacán ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional en materia de sanidad pecuaria. Hasta ahora aproximadamente 17 municipios se encuentran en distintas fases de la erradicación de brucelosis y tuberculosis en el ganado bovino y caprino. Esto por supuesto aumenta nuestra venta de carne principalmente al extranjero. Y le damos certeza al consumidor de que la carne que consume en Michoacán es carne limpia, es carne sana, es carne que no tiene ningún tipo de problema. Este programa le informa y le hace ver al productor la importancia de tener una certificación que acredite que su ganado se encuentra libre de alguna enfermedad. Lo que le permite vender a mejor precio. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Personal perteneciente a la 21 Zona Militar, durante un recorrido por las inmediaciones del poblado de La Pila, municipio de Nocupétaro, detuvieron a cuatro civiles, entre ellos dos policías de este municipio. Además, decomisaron armas, vehículos y uniformes. Lo asegurado fue tres vehículos de procedencia extranjera, seis armas largas, dos AR-15, una mini-14, una carabina calibre .30 y dos escopetas calibre .20 GA, un arma corta calibre .38 Super, 15 cargadores, 254 cartuchos, 84 kg de marihuana, cinco uniformes camuflajeados, selva tipo americano. Los detenidos y asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Con información de redacción, informa Cuasar TV.